Pero antes, poner en contexto quién es el autor, lo que representa su obra y exactamente a qué se refiere tanto en esta novela como en otras. Yame en Manay es una de las nuevas voces ya consolidadas de esa corriente de escritores tunecinos que escriben en francés. Antes ha dicho Inma que yo he traducido, yo traduzco del árabe y he traducido a autores tunecinos. Uno de ellos, Al-Naf Saug, el famoso autor del Jardín Perfumado, que es un libro de erótica, se le considera tunecino, pero yo traduzco del árabe. En el mundo árabe, en particular en el Magreb, sobre todo en tres países, en Marruecos, Tunisia, Algeria, hay una característica que también vemos en la novela. Y es esa dualidad entre autores que escriben en francés y autores que lo hacen en árabe. Yame en Manay nació en Túnez en la década de los ochenta y estudió desde muy temprano en Francia, como hacen muchos autores e intelectuales tunecinos, algerinos y franceses, debido al pozo colonial. Sabemos que Francia, según que París, como Algeria o Túnez, estuvo más de cien años y dejó una impronta ineludible, es decir, no se puede evitar hablar de la presencia francesa en estos países. Y muchos de ellos fueron a Francia y se instalaron allí. Sin duda, Manay es el autor tunecino francófono más importante. Tiene, que yo sepa, cuatro novelas. Dos de ellas, en la década, han sido traducidas. Esta y otra, que parece que se llama Bello, Abismo, Abismo Bello. Y yo me he ido en español, he estado geando en francés. Y es quizás, ya digo, el autor tunecino más relevante. Hay otros, hay autoras como, por ejemplo, Alza Pirani, como Sonia Shankly. También está Tagarpe, que es un autor mayor que Manay, pero es conocido porque hizo un viaje a Gaza en 2008-2009 en una de las incontables agresiones del régimen de Tel Aviv contra el territorio palestino, y en el que fue allí. E hizo luego un recuento que tuvo cierta aceptación, que es Salam Gaza, un saludo a Gaza. Y esta corriente de autores tunecinos es en la que destaca Manay. Manay es un autor consolidado ya hoy en Francia, lo hemos conseguido una serie de premios. Tanto el premio al mejor autor árabe del año que escribe en francés, como premios literarios de gran prestigio en el vecino país. Por lo tanto, aquí se enmarca esta obra de Yame Manay. Antes también hemos comentado que Manay en sus obras suele utilizar el recurso a los animales, o a un animal en concreto, o al mundo animal. Yo creo que lo hace tanto aquí como en otros lugares como espejo donde mirarse y que te sirva de modelo para mejorar ante una raza humana que tiene elementos positivos, pero en el que es la que por desgracia prevalecen los negativos. Siempre hay un elemento positivo en sus novelas, representado por un individuo. Aquí claramente es el personaje de Don, que es el personaje principal, el apicultor que le cuida las abejas, pero está rodeado de mucha hipocresía, de mucha jarsedad y de un sentido de la barbarie. Pero lo vemos aquí y, por así decirlo, el elemento puro además de este personaje son las abejas, que son el elemento débil que sufre la agresividad no solo de los seres humanos, sino de otras especies animales. Tiene Maná y otro libro que hemos citado antes, el Bello Abismo, o Bel Abid, en el que la protagonista indirecta es una perrita, una perrita que acaba siendo sacrificada por orden de la municipalidad, de la policía, como una especie de norma social que desprecia a lo que significa algo débil, en este caso porque este animal tenía la rabia. Y es el recuento del dueño de esta perrita que es un chaval de 16 años y le sirve a Maná y para hacer algo que también hace aquí, es hablar de qué ha pasado en Túnez entre 2011 y el momento en el que escribe el libro. Este libro lo escribe en 2017-2017, el del Bello Abismo en 2021. Y se ve un gran paralelismo, porque el persona que lee la novela se dará cuenta, a pesar de cómo ha dicho Eima, él no menciona ni la palabra Túnez, ni a Tunisia, ahora la capital de Túnez, tampoco la llama así, la llama Wallo, Wallo en diadicto de la zona es nada. Es una forma muy directa de decirlo. Uno sabe que está hablando de Túnez porque dice que pasó por delante o cerca de donde estaba la casa de Iben Haldun, que es uno de los grandes autores de la cultura a la que muchos consideran el padre de la sociología. Y da la imagen, pero da la imagen de una ciudad ruidosa, un poco como tenemos el centro de Madrid, ruidosa, sucia, desordenada, en la que no hay grandes atractivos para una persona que tiene ciertas inquietudes para quedarse. Pero es claramente que está hablando de Túnez y está hablando de la revolución de un país que él considera que ha tenido una serie de fracasos. Y uno de los fracasos, y aquí ya voy a terminar, porque tampoco queremos destipar mucho la novela, es cómo se gestionó el proceso democrático. Túnez hasta 2011, desde 1956, ha sido siempre una república presidencialista, donde hubo dos presidentes hasta la llegada de la revolución en 2011, que fueron Burguiba, en el libro se le llama El Anciano, él no da nombres ni se refiere a países concretos, a una serie de indias que son claramente detectables. El Anciano era Burguiba, el presidente anterior, y a esto le da un golpe de estado el famoso Ben Ali, que es el Hermoso, porque es una persona bastante apuesta, y de hecho tuvo una serie de relaciones con modelos y con actrices tunecines. Por lo tanto, el país no había conocido más que estos dos presidentes como un partido único, que era el partido llamado El Dostur o Neodostur, donde había un sistema autoritario, en el que primaba el servicio de seguridad policial. Se produjo la revolución de 2011 por razones evidentemente económicas, lo establecido en la saluda con gran optimismo, entre ellos el Jorge Manay, que en aquel momento ya tendría sus 20, 25, 30 años, pero con el paso del tiempo surge algo que ha pasado en otras revoluciones árabes, que es esa idea de que se ha fracasado, que hayamos una democracia, no se ha conseguido, deseamos un nuevo sistema político, no lo tenemos, no hay democracia, no tenemos desarrollo económico, que es la principal razón de estos movimientos, y llegamos a la Cunez, de ese mediano de la década de los 2010, ya entrado en 2020. Y este es el gran motivo del libro, hablar de este fracaso. Manay, y así que acabo con esto, intenta aportar una de las razones, y es la emergencia de las corrientes islamistas radicales. Y establece un paralelismo muy interesante entre estas corrientes y la lucha que mantienen las abejas con una especie invasora. El intento plasmar ese islam radical de corte salafista o ahabita, que procede de la península arábiga, lo pretende reproducir como una especie invasora, algo extraño, al islam tradicional tunecino, que ha provocado la aparición de movimientos islamistas radicales. En Túnez, ni mucho menos, hubo una insolución islamista, como fue en Siria o en Irak, donde teníamos al Estado de Estlámica y Al-Qaeda. Pero sí que ha habido propúsculos, también habla de eso, de cómo se forman, que se crean, sobre todo en las zonas montañosas y en las áreas rurales, y que empiezan a realizar ataques contra las fuerzas de seguridad, y en algún caso, irrumpen en las aldeas. Si alguien ha leído a otro autor, Magreby francófono, que es Yasmina Hadra, creo que todo el mundo lo habrá leído, habrá oído sobre él, habrá ido a hablar de él. Yasmina Hadra tiene muchas novelas en esta de Marín, y de hecho me ha acordado mucho de él, porque él habla de cómo en Algeria, en un momento determinado, en los 90, empiezan a aparecer grupos islamistas radicales armados, antes que Al-Qaeda y el propio Estado Islámico, y cometen una serie de barbaridades. Hay una gran polémica, por cierto, sobre de dónde salen estos grupos, el libro aquí no se detiene en ello, pero muchas veces pensamos que eran los propios guisos de seguridad, o que hay sectores más o menos, dudosos los que estaban interesados en fomentar la aparición de estos grupos. Pero es cierto que es una constante, en numerosos escritores, magrebíes, de lengua francesa y también árabe, es una constante la de hablar sobre la irrupción del islamismo radical, que en Túnez es constante y presente durante unos años, sobre todo con la llegada al poder de un partido que se llama el Partido de Dios, que evidentemente es el partido Al-Nahba. Al-Nahba se hace con el triunfo en las elecciones, igual que los hermanos musulmanes en Egipto, y son incapaces de arreglar la situación económica del país, a pesar de lo que venían diciendo, no lo han conseguido, y esto provoca un descontento social. Pero al mismo tiempo, son incapaces o no quieren, esa es la gran pregunta, cortar el paso a los movimientos radicales islamistas. Gente que va en contra de ese islam tradicional, que quiere imponer la visión de un Estado, un califato islámico, y que quiere trasladar la idea del islam en la perspectiva del golfo. Por eso en el libro encontraremos al principio una serie de alusiones al país de Kafar, que evidentemente es Catalu, y al país de Arabia que se haga la Saudia. Utilizo una serie de tópicos, en ese sentido, para focalizar el gran problema en las corrientes que vienen del golfo, y luego también, como si los tunecinos fueran inocentes, en el lado de la que se va a dar esa imagen, de que los tunecinos estaban allí, los pobres, y de repente empiezan a llegar a algodos, y gente que intenta aplicar el islam tradicional, pero es algo que ocurre también en otros autores, que intentan, ya digo, focalizar el gran problema en el islam radical. El conflicto para mí hoy, ¿cuál es el islam radical, incluso político, el islam radical, por fortuna, empieza a controlarse a mediados de la década de los dos mil diez, y el partido político en Nahba, que llamo aquí Partido de Dios, pierde gran parte de su poder, de su influencia, a partir de ese momento, ¿por qué? Porque son incapaces de arreglar la situación económica, que es la principal demanda de los tunecinos. Y hoy en día tenemos una situación de impas político, debido a la herencia de una serie de estructuras que proceden del antiguo régimen. Y es lo que ocurrió también en Egipto. En Egipto se decía, el principal problema es el islam político, o no hay islam político, está absolutamente prohibido. Y Egipto, igual que Túnez, vive en un momento de gran parálisis política, económica y social. Y esto se debe, yo creo, a esa presencia de estructuras y de una élite política que en un momento determinado que ha podido ha vuelto a recuperar prácticas y vicios del pasado. Túnez, y ya con eso se lo acabo de verdad, Túnez ha sido siempre definido en los últimos años como el único país donde ha habido una verdadera revolución dentro del mundo árabe. Hoy, incluso, siguiendo esta conceptualización, habrá que ponerlo en duda, porque lo que tenemos en Túnez es la figura de un presidente personalista y semi-autoritario, que es el presidente Saeed, y una tendencia clara a limitar los poderes, tanto del poder legislativo como del poder judicial. Y estamos de nuevo en un Túnez lleno de confusión, de grandes polémicas internas, de una gran crisis económica y social, algo que, ya digo, en el libro se ve con toda calidad. Gracias. 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 Gracias.